Tanto que nosotros mismos como aficionados nos hemos quejado verdaderamente de la falta de laterales, Matan Pelek parece que no es convocado ni tomado en cuenta por Luis Fernando Tena y de no ser, por la llegada de Aaron Herrera no tendríamos ningún lateral legionario, tendríamos que seguir con Chaco Jiménez en una banda que hoy por hoy está descartado para selección y con Caballo Morales por otra, cosa que no siempre sale mal pero los aficionados queremos ver algo diferente y hoy por hoy creemos que la selección necesita laterales diferentes o refresco de esas bandas en esas posiciones con nombres diferentes y en este caso no veamos a la selección sub-20, no veamos al semillero directo que tiene Luis Fernando Tena y si no veamos a dos jugadores que desde mi punto de vista deberían estar casi de forma obligada en la convocatoria por el gran torneo que hicieron, no solo un torneo muy bueno en actuaciones con su club sino fueron jugadores callados que trabajaron en silencio y en su momento fueron y son vitales para sus equipos y para sus onces iniciales y voy a empezar con uno que ya no está en competición y es José Miguel Galvez, el Tito Galvez de Antigua un lateral que incluso por Dwight Pesarosi ha sido transformado como un medio de contención pero situémoslo en la banda de la derecha, en la lateral de la derecha en donde regularmente está Cristian Jiménez, José Galvez el mejor o uno de los mejores laterales que ha tenido Antigua esta temporada, guatemalteco joven con rapidez con agilidad que tiene gol y sobre todo trabaja en silencio, no tiene reflectores y aún así se hizo parte del once inicial del cuadro de Antigua Guatemala. Por otro lado les hablo de un jugador que pasó por la selección sub-20 que fue mundialista y que hoy por hoy me parece de los jugadores contados con la mano que aún han continuado con su proceso como debería de ser y es Yeshua Urizar y situémoslo también en la banda de la izquierda, en la lateral izquierda como un refresco por ahí o quizá como titular porque no en esa banda. Yeshua Urizar siendo un jugador importante, siendo un jugador que después del mundial sub-20 Misco apostó por él y hoy por hoy es inamovible. Es titular y sin duda alguna es y será pieza fundamental si Misco llega a conseguir el campeonato ante municipal en estas dos finales que se vienen, tanto la de ida como la que decidirá todo en la de vuelta. Yeshua Urizar va a cualquier campo de la Liga Nacional de Guatemala y te juega igual de visita que de local, un jugador con habilidad táctica técnica para llegar al fondo del área, para ganar línea de fondo, para levantar centros y no digamos su habilidad para tener marca personal y eso lo quiero destacar de Yeshua Urizar porque en varios juegos, por ejemplo yo recuerdo el partido contra comunicaciones de esta temporada, incluso el partido contra Huastatoyo agarró a jugadores de forma personal con la marca y discúlpenme que se los diga, fue increíblemente eficiente, aniquiló a los rivales y no los dejó hacer nada. Es un jugador que al igual que José Miguel Galvez, sin necesidad de nada de reflectores, sin necesidad nada de que tengan tanta publicidad o marketing, no se les está poniendo atención y serían y deben ser grandes refuerzos para selección. Si ustedes me preguntan, Pizarra, ¿te quedarías con alguno de ellos nada más? Yo les respondo, me quedo con Yeshua Urizar. Creo incluso que la banda de la derecha está Aaron Herrera y obviamente solo un jugador no hace verano, una gaviota no hace verano, pero por lo menos hay uno que está en buen nivel y que responde. Por la otra banda yo me quedo con Yeshua Urizar. Joven, veloz, fuerte, ágil, que tiene gran sentido técnico y táctico obviamente. Ojalá y ten al final de la convocatoria le preste atención. Sería un desperdicio si no aprovechamos esa juventud. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos. ¡Hasta la próxima!